...del peso supermedio, versión Federación Internacional, versión Asociación Mundial... ...bueno, que ahí hay un pequeño error, WC y BF, es WBA y BF... ...y bueno, como siempre, un poquito de parafernalia, un poco de musiquita para los espectadores... ...con algún grupo de moda... ...porque los alemanes, la verdad es que están haciendo unas galas impresionantes... ...no haya tenido ocasión de acudir, si algún día alguien tiene oportunidad, desde luego... ...las galas que están haciendo en Alemania de boxeo, pues son realmente espectaculares... ...una organización excelente, tanto las de Wilfred Sauerland como las de Universum... ...por lo menos que son los dos mejores promotores de Alemania, la verdad es que hacen unas galas excelentes... ...en este caso, lo que estamos escuchando es la música elegida por el aspirante... ...Robin Reed... ...el boxeador británico, el boxeador inglés de Rancor... ...ahí le tenemos... ...bueno, hay un detalle... ...ahí le tenemos a Robin Reed, el día anterior se hizo el pesaje... ...es Benot que dio absolutamente el peso justo... ...268 libras, que es el... ...el peso... ...estipulado para esta categoría, la del peso supermedio... ...76 kilos, 200... ...mientras que... ...que Robin Reed... ...dio 175 gramos de más... ...al final tuvo que desprenderse del calzón... ...quedarse como Dios le trajo al mundo... ...pero sólo se quitó 115 kilos... ...media hora después, volvió... ...pues suponemos que se dedicaría a correr un poquito... ...una sesión de sauna o algo por el estilo... ...el caso es que, bueno, para rebajar... ...menos de 100 gramos, pues tampoco tuvo que sudar mucho... ...y dio en la báscula... ...el peso adecuado... ...y otro detalle importante... ...muchos aficionados se preguntan... ...que al ser el pesaje 24 horas antes... ...cuánto pesarán los boxeadores al subir al cuadrilátero... ...bueno, pues tenemos el detalle de que... ...en la mañana siguiente... ...la mañana del combate... ...dieron en la báscula aproximadamente... ...unos 3 kilos y medio más... ...cerca de los 80 kilos... ...dieron tanto Esbenov que como Robin Reed... ...es un dato muy importante... ...o muy interesante para los aficionados... ...porque el pesaje se hace 24 horas antes... ...antiguamente se hacía más cerca de la hora del combate... ...pero yo creo que con buen criterio... ...había muchos boxeadores que sufrían en exceso... ...por dar el peso de la categoría... ...llegaban deshidratados... ...sufrían luego problemas en el cuadrilátero... ...y luego algunos de ellos problemas incluso graves... ...por esa deshidratación... ...por esos esfuerzos... ...por dar el peso... ...y bueno pues ahora se pesan... ...24 horas antes... ...digamos que el... ...esfuerzo por dar... ...el peso no es tan grande... ...y bueno se demuestra... ...el hecho de que... ...con aproximadamente pues como decimos... ...unos 3,6 kilos... ...yo creo que a la hora del combate... ...pues llegarían con 4 kilos más... ...pero claro... ...aunque esté por encima de la categoría... ...los dos van en igualdad de condiciones... ...en el momento preciso... ...los dos dieron el peso... ...Robin Red... ...con algún problema... ...tuvo que... ...como decimos... ...ponerse en pelota... ...para... ...para dar el peso... ...y al final lo consiguió... ...y luego pues un... ...un pesaje... ...en la mañana siguiente... ...la mañana del combate... ...dio... ...los... ...casi... ...casi los 80 kilos... ...79, 800... ...dieron los dos boxeadores... ...el mismo peso... ...escuchamos... ...el himno... ...nacional... ...en honor del árbitro... ...Roger Tileman... ...el belga... ...el mismo peso... 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 Ahí es que usamos el himno nacional belga en honor del árbitro Roger Tillman. Y ahora el himno británico en honor del aspirante Robin Hood. Y ahora el himno británico en honor del aspirante Robin Hood. Este hombre al que apodan, ahí le vemos, un Reaper Man, o de Green Reaper. Es la muerte, la traducción. La señora, la señora que nadie quiere encontrarse, o por lo menos que nos la reencontremos lo más tarde posible. El Benotke, el himno alemán. La señora, la señora que nadie quiere encontrarse, o por lo menos que nos la reencontremos lo más tarde posible. Y el himno del alemán es Benotke, que hace su vigésima defensa, nada menos, de su título. Un título que consiguió en el año 98, que ha ido defendiendo hasta el marzo del año 2003, donde ya unificó con la Asociación Mundial de Boxeo ante Byron Mitchell. Y luego ha defendido el título ante David Esteri y Mats Larsen. Los jueces son Giulio Mancini, el italiano Levi Martínez, el mexicano y Franz Marti, el suizo. Y hoy vamos a hacer algo que en algún programa lo hemos hecho. Los aficionados, teniendo en cuenta que los combates de Benotke tiene 6K y normalmente están llegando a la distancia. De todas maneras, vamos puntuando asalto por asalto. Algunos aficionados y muchos críticos deportivos, críticos pugilísticos, pues están quejosos de que algunos boxeadores ante Benotke, pues están recibiendo decisiones controvertidas por parte de los jueces. Es cierto que es Benotke ya no es el mismo que el que venciera a Anthony Mundine en el año 2001. A finales por KO, el que luego hizo buenos combates ante Thomas Tate o Joe Gatti. Y ha bajado un poco el pistón ante Byron Mitchell, David Esteri y Mats Larsen. Con el danés incluso muchos pensaron que había caído derrotado. Y lo que decimos, vamos a ir valorando los asaltos y también iremos desvelando las puntuaciones de los tres jueces. Pues un poco vamos a ir teniendo la intriga de lo que va ocurriendo. En este caso, pues con algo novedoso, que es el conocer las puntuaciones de los jueces según van finalizando los asaltos. Los aficionados que no estén tan puestos en el mundo del boxeo, pues saben que el vencedor de un asalto, pues se considera el que haya conectado quizás el equilibrio entre haber conectado golpes más contundentes y mayor número de golpes. Lógicamente, bueno, pues hay que ver ese equilibrio. Un golpe más contundente o más claro, pues tiene mayor valor que golpes repetidos, pero ligeros. Luego también el dominio del centro del cuadrilátero. Principalmente, bueno, pues ese equilibrio entre el boxeador, que lo ha hecho mejor en el asalto, que ha llegado más claro a su oponente. Y luego normalmente, pues los diversos organismos exigen a los jueces o aconsejan, guión exigen, bueno, pues si no, tomémoslo como queramos, que en cada asalto haya un vencedor. No se puede dar 10-10, que sería nulo, porque quizás pues también los jueces se pueden, quizás pues relajar y no valorar. Se exige que los jueces, pues determinen quién ha sido el mejor en cada asalto. Y de ahí que vamos a ver, el vencedor del asalto se llevará 10 puntos, 9 el perdedor, y si hay una caída o ha sido muy claro, será 10-8. Pues vamos a comenzar el primer asalto, el combate, como todos los títulos mundiales, 12 rounds. Y en principio, pues deberíamos pensar que el favorito es Zvenotke. Más que nada, él es el campeón, tiene más categoría que Robin Reed, pelea en casa. Y deberíamos considerar una victoria a los puntos, aunque ya hemos visto que Zvenotke, el fantasma al que apodan, aquí se está enfrentando el fantasma contra la muerte de Green Reaper, al que apodan a Robin Reed, y el de Phantom a Zvenotke. Ahí llevando el control del combate es Zvenotke, muy atentos a los méritos de cada uno en el asalto. Los jueces normalmente suelen valorar el mayor número de golpes que haya logrado un boxeador sobre el otro, pero con ese equilibrio de golpes contundentes, golpes claros sobre golpes que tengan escasa importancia. Entendámonos que no es lo mismo cinco jabs sencillitos que un buen directo de derecha. Un golpe que entre muy contundente, pues quizás sería más valorado que esos golpes sin incidencia en el físico del rival ni en el combate. Ahí está Robin Reed con mucha movilidad, metiendo esos golpes abajo, lanzó esa derecha al costado. El árbitro Roger Tilleman, llamando la atención a Robin Reed, no se puede golpear la parte trasera. Y Zvenotke que toma como siempre la iniciativa. Ya conocemos de sobra a Zvenotke, un hombre que sin un boxeo espectacular, un boxeo muy práctico, pues está realizando su vigésima defensa del título del mundo. A unos les gusta, a otros no, pero lo que sí hay que reconocer que actualmente puede ser el número uno en la categoría del peso supermedio. De momento tiene dos cinturones. Joe Kalsagi es el que podría tener más opciones, pero Zvenotke ha ido venciendo a uno y a otro. De los mejores del mundo. Ahí está Zvenotke, lanza a Robin Reed de esa derecha. Robin Reed ya hemos dicho que fue campeón del mundo. Transcurso del descanso, otra vez le indica Roger Tilleman, el belga, que no golpee por detrás. Y este primer asalto, un asalto más bien de tanteo, son estos asaltos que son muy difíciles de valorar por los jueces. Ahí Robert Reed llevando la iniciativa. Y Zvenotke que no ha sacado ningún golpe claro. Finalizó el primer asalto. Ahí levanta las manos Robin Reed. Y bueno, este primer asalto se lo han dado Giulio Mancini y Levi Martínez. Le han dado el asalto a Robin Reed. Mientras que Franz Martí, el suizo, se lo ha dado a Zvenotke. Por movilidad, por control del combate, no ha habido golpes contundentes, no ha habido tampoco un excesivo número de golpes que hayan llegado al rival. Pues ahí también hay que valorar un poco el dominio, el control del combate, la técnica de los dos púgiles. El boxeador más atacante, el que lleve más el peso del combate, pues es el que más es valorado por los jueces. En el caso, como decimos, de un asalto en donde apenas ha habido golpes. Ahí vemos cómo esa acción de Robin Reed llega, bueno, le da un poco atrás, sí. El árbitro belga pues lo ha tenido en cuenta y ha llamado la atención. Comienza el segundo asalto. Ahí vemos a Robin Reed, con esa defensa, con el hombro. Normalmente, bueno, pues ese hombre por delante haya llegado a la derecha de Robin Reed, sorprendiendo a Zvenotke. Robin Reed, que no es un don nadie, tiene un récord de 36-3-1. Sus derrotas, precisamente, ante Joe Calzaghi, uno de los campeones, ante Sugar Boy Malinga, con el que perdió su título, y ante Silvio Branco, desde entonces, desde el año 2000, todo victorias. A Zvenotke, la verdad, que a lo largo de su trayectoria, pues ha vencido quizás a los mejores boxeadores. Algunos con dudas, por ejemplo, a Anthony Mundini le noqueó, a Matt Larsen, bueno, pues con mucha polémica, a Charles Brewer le venció también, a Bayron Mitchell. Aunque ha surgido en el panorama mundial del peso supermedio, un boxeador con una mano poderosísima, un gran noqueador como es el australiano Danny Green, que va a aspirar al título del Consejo Mundial, que tiene el compañero de equipo Marcus Beyer, el otro alemán. Ahí está Robin Reed. Bueno, pues eso es lo que tienen que valorar los jueces. Si no hay golpes contundentes, pues se valora más ese control del combate, ese ataque de Robin Reed, que está poniendo más. Con ese brazo izquierdo abajo, Robin Reed, cuando llega un golpe, pues suele arrimar el hombro, como se suele decir, pero en este caso no con la explicación que habitualmente se da, arrimar el hombro, sino, bueno, se levanta un poquito el hombro tapando el mentón. Ahí bien le ha llegado. Bueno, el árbitro muy meticuloso. Ha golpeado con la parte interior del guante, que por supuesto no está permitido. Que en principio es un golpe que no se debería tener en cuenta. Si fuera boxeo amateur, ese golpe no hubiera subido al marcador. Boxeo amateur, pues ya saben, la maquinita, que se va apretando cuando ven un golpe claro. Pero siempre con la parte de los nudillos. Y sigue llamándole la atención el belga Roger Kielemann. Ahora le dice que no pegue con... bueno. Ha sacado el manual el árbitro belga y le está diciendo absolutamente todo a Robin Reed. Es Benotka algo perdido. Le hemos visto bastante flojo en los últimos combates. Finalizó el segundo asalto. Y bueno, pues este segundo asalto... Yo creo que Robin Reed ha estado más suelto. Aunque los tres jueces han coincidido. El italiano, el mexicano y el suizo. Y le dan el asalto a Esbenotka. En estos momentos el combate iría nulo, dadas las puntuaciones de los jueces. Y bueno, yo creo que esto de este caso, pues no lo hacemos en todos los combates. Pero en este combate, pues sí lo vamos a decir, ir dando las puntuaciones. Yo creo que a los aficionados es algo novedoso que les puede interesar. Robin Reed que se proclamó campeón mundial venciendo a Vincenzo Nardiello. Es un hombre que ha dicho antes del combate que ha estado elogiando la labor de Esbenotka. Aunque él ha dicho que su compatriota David Isteri iba ganando la pelea hasta el séptimo asalto. Y que incluso él piensa que Larsen ganó como mínimo por dos rounds, Max Larsen, en su última defensa de Esbenotka. Robin Reed, cuyo promotor es Jess Harding. Su entrenador es Brian Hughes. Y él ha comentado antes de la pelea que no ha visto a nadie golpear abajo a Esbenotka. Lo va a intentar ir minando la movilidad de Esbenotka. Un hombre que tiene un reprise excelente. Un ataque muy rápido. Pero ahí están entrando mejor las manos de Robin Reed. Golpea en un costado. Ya debería buscar los golpes interiores más que esos golpes exteriores. Para buscar el tórax de Esbenotka. Como decimos el alemán, no está tan fino como en los últimos combates. Sus últimas defensas no lo ha pasado bien. Pero no es que los subrivales hayan hecho el combate de su vida. Sino porque Esbenotka no ha estado tan práctico como otras veces. No ha ganado los asaltos con tanta claridad. Los jueces sí lo han reconocido. Y el árbitro que sigue llamando la atención a Robin Reed. Parece que es el único que comete infracciones. El bigotudo Llorondo. Árbitro belga. Ahí con la izquierda Robin Reed. En primer término en la primera silla de reina. Ahí vemos a Juan Luis Torralba. El supervisor de la Asociación Mundial de Boxeo. El español. Presidente también de la WBA Internacional. Atento al combate. El veraz que llegando... Esbenotka parece que quiere tomar las riendas del combate. Pero le está faltando... Ataque. No está sacando las manos. Siempre con una guardia muy cerrada. Es difícil llegarle a Esbenotka. Es muy complicado. Es un hombre que no ha besado la lona. Salvo resbalón u otra incidencia. Ni como amateur ni como profesional. Finalizó el tercer asalto. Yo sigo viendo a Robin Reed más centrado. Haciendo un más suelto. Llegando mejor. Mientras que Giulio Mancini, Levi Martínez y Frank Martí le dan los tres asaltos. Los tres jueces le dan el asalto a Esbenotka. Bueno, que los aficionados vayan teniendo su opinión. Ahora mismo el combate lo ganaría Esbenotka. Por decisión unánime. Y en la esquina que hay una ausencia importante. La de Deni Mancini. Ese famoso Catman. Ese magnífico ayudante inglés. Siempre preocupado de atajar las heridas de los boxeadores. Un excelente Catman como se le denomina. Que ha tenido una operación. Ahí está el árbitro. Que solo está llamando la atención a Robin Reed. Bueno, pues muchos aficionados nos han dicho que han considerado algunos robos. Otros no han sido tan claros. En algunos combates en Alemania. Bueno, pues de esta manera estamos desvelando las opiniones de los jueces. Luego así se llegan a las decisiones finales. De momento el combate. Si llegara al límite. Pues vamos a ir dando las puntuaciones. De luego el combate se puede acabar antes. Por supuesto. Porque Esbenotka ya lo ha logrado con Anthony Mundini. Al que noqueó. Solo tiene seis caos. Pero puede lograrlo. Y Robin Reed tiene 27 de 36. Sería el primero en derribar a Esbenotka. O por lo menos en ganarle antes del límite. Pero en el mundo del boxeo, en cualquier momento, puede llegar el caos. Frenándole bien con la izquierda a Robin Reed. Mucho más suelto. La derecha, aunque no ha llegado claramente. Le ha golpeado en el guante de Esbenotka. De la izquierda, Oque al rostro de Robin Reed. Ahí en ese intercambio ha llegado la mejor parte el boxeador británico. Que hasta ahora está planteando una buena pelea. Ha salido muy suelto. Entrando bien a Esbenotka. Agresivo. Puede aprovecharse de... De esta debilidad de Esbenotka en los últimos combates. Donde no se le ha visto al Esbenotka de otras veces. También es cierto que ya tiene 36 años. Tiene muchas defensas a sus espaldas. Tiene que llegar algún boxeador que le venza, no cabe duda. Algún día llegará. Bueno, quizás se retire antes. Y puede ser desde luego el día. Si Robin Reed continúa por este camino. Aunque los jueces hasta ahora no le están dando crédito. Y ahí nuevamente Roger Tilleman. Llamando la atención a Robin Reed. Ahí le golpea bien abajo Esbenotka. Robin Reed ya es muy enfadado. No para el árbitro de indicarle a Robin Reed sus incorrecciones. Ahí ha habido ese choque de cabezas. Esbeni, esbeni. El público animando a Esbenotka. Ahí le lanza Esbenotka. Y ahí vuelve a llegar Robin Reed. Este asalto es claro del boxeador británico. Al que dos de los jueces le han dado el asalto. Pero el mexicano Levi Martínez se lo ha dado Esbenotka. Pues así están las cosas. Vamos a pasar al quinto asalto. Ahí tenemos a Esbenotka. El boxeador con el calzón completamente negro. El campeón, el aspirante, excampeón del mundo. Robin Reed con el calzón negro y blanco. Ahí le está frenando bien Robin Reed. Con la izquierda Esbenotka. Un desconocido Otka. Ahí está el árbitro. Bueno, que todas las indicaciones se las hace a Robin Reed. Esbenotka le toca cariñosamente la cabeza. Pero las miradas... Y otra vez Robin Reed está... No, pues... Está desenfadándose con el árbitro. Porque el árbitro sí lleva razón en las indicaciones que le hace. Bueno, la verdad es que toda la reprimenda se la lleva Robin Reed. Estamos en el quinto asalto. Ahora mismo Giulio Mancini tiene el combate nulo. Levi Martínez tiene tres asaltos a uno para Reed. Perdón, para Otka. Mientras que Franz Martí tiene tres asaltos a uno también para Otka. La verdad es que nosotros estamos viendo otro combate. O yo, desde luego, creo que Robin Reed hasta ahora lleva por lo menos tres asaltos favorables. Tras estos cuatro rounds disputados. Pero lo que decide realmente son los jueces. En este combate, pues, estamos dando a los aficionados las puntuaciones de los tres jueces para que ellos vayan valorando. Dado que ha habido algunas opiniones y decisiones polémicas en las últimas defensas de Esbenotka. Hoy vamos a verlo asalto por asalto. Y ahí que los aficionados, pues seguro que están en casa con un papel y bolígrafo apuntando. Ahí falló ese golpe Robin Reed. Se lanza Esbenotka. Está claro, es que el alemán está haciendo muy poco. Ahora le golpea detrás, pero el árbitro belga no le dice nada Esbenotka. Ahí lanzas y uno, dos, Robin Reed. Lo que le ocurre a muchos boxeadores que, a los boxeadores que se enfrentan con Ocque, es que no tienen una constancia. Hacen algún ataque aislado, pero luego les falta continuidad, es lo que le ocurre a Robin Reed. Vamos a ver este quinto asalto. Los tres jueces han coincidido y se lo dan a Esbenotka. No hemos escuchado lo que le han dicho en la esquina a Robin Reed. Quizás le estén hablando de cómo van las puntuaciones. Pero lo que ha dicho Robin Reed, si estaban bromeando. Y ha dicho su entrenador Brian Hughes que no, que no, que es cierto. Pues ahí está Robin Reed que no se cree. Le falta esa continuidad, le saca esa derecha, comienza el sexto round. Ahí se lanza Esbenotka, el alemán, que como ya le vimos con Max Larsen, está yo creo que en el ocaso de su carrera. Está aguantando, quizás porque sus rivales tampoco le están poniendo mucho y también porque las decisiones de los jueces le están ayudando en sus últimas defensas. De hecho con Max Larsen fue decisión mayoritaria. Ahí ha llegado bien la derecha de Robin Reed. Con Byron Mitchell fue decisión dividida, aunque quizás para mí fuese el combate más claro que ha ganado Esbenotka. Ganó con claridad a Byron Mitchell. Pero con David Steri y con Max Larsen la verdad es que fueron ya decisiones algo polémicas. Y ahora llega Robin Reed con esa izquierda al rostro de Esbenotka. Le dice el árbitro que no se agarre. Está metiendo bien la izquierda Robin Reed y Esbenotka está sacando muy pocas manos. Esos famosos ataques rápidos de Esbenotka de entrar y salir se están viendo con cuenta gotas o no se están viendo en este combate. Aunque lo que sí vamos desvelando. Ahí le llega a esa izquierda a Esbenotka. Vamos a ver el juez, el árbitro que no le cuenta. El árbitro no le cuenta. Pues parece que ha sido un golpe claro. Parece que ha sido un golpe claro, le vuelve a meter la izquierda. Sería la primera caída en la carrera profesional y bueno y en amateur no ha caído nunca Esbenotka a la lona. A ver si la repetición se desvela, pero desde luego parece que ha sido un golpe claro. El público reacciona animando a Esbenotka. Desde luego hoy más que nunca necesita el ánimo. Tampoco es que Robin Reed esté haciendo un combatazo, pero es que Esbenotka está muy muy gris. Está haciendo muy poco en los asaltos. Ahí le dice que no, que cuidado con la cabeza. Le va a quitar un punto. Le va a quitar un punto. Este árbitro demasiado casero le ha quitado un punto a Robin Reed. Bueno, por la cabeza, aunque la cabeza baja ya llegan bien las manos de Esbenotka. Desde luego le está masacrando el árbitro a Robin Reed. Ahí llegan muy bien. Esos son los golpes de Esbenotka. Esos son los ataques con los que suele sorprender a su rival. Ahora muy bien anticipándose. Pero vemos ya el ojo de Esbenotka, el ojo derecho. Muy cerrado. Finalizó el asalto y un punto menos para Robin Reed. A ver si tenemos ocasión de ver esa caída de Esbenotka. El árbitro no lo ha considerado así. Los jueces sí podrían considerarlo si ellos ven que es caída. Pueden tomar esa determinación y puntual el asalto de esa manera. Pero en este caso, Giulio Mancini ha dado asalto nulo. Y Levi Martínez ha dado el asalto a Robin Reed. Mientras que Franz Martí ha dado el asalto a Esbenotka. Bueno, pues cada uno ha dado el asalto a cada uno. ¿Y el realizador no nos va a mostrar la caída? A ver. No. No lo vemos. Es una pena que no veamos repetido porque siempre ayudados de un monitor es bueno el boxeo. Porque hay acciones en las que son tan rápidas que en el cuadrilátero no se pueden ver. En el ringside quizás en un monitor se ve mucho mejor. Ahí llegan bien las manos de Robin Reed. Al que habrá que restar un punto al final del combate. Si es necesario. Si el combate llega a la distancia. Ahí Esbenotka. Un poco más ofensivo. El árbitro pues yo creo que bastante exagerado al quitar un punto a Robin Reed. Bueno, el combate está teniendo sus incorrecciones. Pero como cualquier otro. No está siendo un combate sucio ni nada por el estilo. Pero Robin Reed pues está así realizando algunas acciones que no están dentro del reglamento. Pero vamos, combates como este hemos visto millones. Ahí le mete la izquierda Robin Reed. Esbenotka muy desdibujado. Parece como si este fuera su tercer combate de la noche. Muy cansado, muy ausente. Esbenotka normalmente siempre se ha caracterizado de manera positiva. Ya ha metido la cabeza Esbenotka. Con mucho peligro. Que no va a recibir ni siquiera la reprimenda del árbitro. Vuelve a entrar con la cabeza Esbenotka. Que ahora debería ayer quitarle un punto. Bueno, pero Robin Reed desde luego se está despiciando con la actitud del árbitro. Muy casero el gordo árbitro belga. Gordo no es un término ofensivo. Es que está gordo el hombre. Ahí llega bien la izquierda de Otke al rostro de Robin Reed. Ahí le vuelve a meter Robin Reed a la izquierda. Ahí se interpone Roger Tillemann, el belga. Y hablamos de esa actitud positiva de Esbenotka. Que son esos ataques muy precisos. Con los que va ganando a salto por un tras a salto. Ahí observamos como en este séptimo está más activo Esbenotka. Robin Reed hacia adelante. Como tiene el rostro Esbenotka. Un olfacto muy colorado en la puerta de un horno. El boxeador alemán finalizó el octavo asalto. Y en este asalto los tres jueces coinciden. Se lo han dado a Robin Reed. La primera vez que coinciden los jueces y le dan un asalto a Pugil... ...británico. En este momento... Seguiría Venciendo Por decisión unánime El fúgil alemán Nosotros estamos desvelando esto A los aficionados Desgraciadamente hay combates en los que Se van enterando los boxeadores Y el público Y es algo que no se debe enterar Por lo menos Las esquinas deben de mantener Esa Esa incertidumbre hasta el final del combate Aquí se lo sabemos Ustedes y yo No se entera nadie más Es que parece que si hay chivatazos en el cuadrilátero Y como veíamos antes Robin Red Estaba asombrado de que Fuera ganando Svenotke el combate Ahí le lanza a la derecha A Robin Red Quizás al británico le esté faltando continuidad Y es bueno que desde luego Pues Aunque nunca ha sido un Un boxeador Desde luego Para paladares exquisitos Si es cierto que ha tenido Unas dosis de buen boxeo Y de pugil práctico Que hemos elogiado Pero es que le estamos viendo En las últimas peleas Muy gris No sabemos si puede ser El principio del fin de su carrera En este combate Vamos a ver Con Robin Red Que todavía podría Caer derrotado Desde luego Si hubiera justicia Desde nuestro punto de vista La victoria Debería ir por ahora Para Robin Red La puntuación está ajustada Aunque sigue manteniendo La ventaja Para los tres jueces Es Beno Que ahí lanza a la derecha Muy bien el alemán Y ahí sigue llamándole la atención Roger Zileman A Robin Red Ahí le mete bien Esa mano abajo Es Benovsky Realizando un mejor asalto El pugil alemán Abriendo el camino Con la izquierda Saca la derecha por fuera Robin Red Metiéndola abajo ahora Es Benovsky Enganchándose mucho también Y ahora muy bien La derecha de Es Benov Que este asalto Si está siendo claro Para el alemán En los últimos 10 segundos A punto de finalizar el octavo round Y finalizó el octavo asalto Los tres jueces Se lo dan a Es Benovsky Y se lo dan a Es Benovsky Yo creo que de manera justa en este caso Con el título mundial del supermedio De la VWA de la IBF La asociación y de la Federación Internacional de Boxeo Hasta el momento Según nuestra opinión El combate Hasta ahora Quizás Favorable a Robin Red Por un punto Aunque hay que tener en cuenta Ese punto Que le han quitado En el sexto asalto Que podría nivelar la balanza Yo creo que el combate Se debería decidir ahora En estos cuatro asaltos Pero Bueno El combate No está siendo bonito Está siendo feo Es Benovsky Está haciendo una pelea triste Robin Red Está haciendo un poquito más Por lo menos Tiene más ganas Como aspirante Pero le está faltando continuidad Yo lo que no A mí me gustaría Ya ver de una vez A Danny Green Ese pegador australiano Pues por ejemplo Enfrentándose con Es Benovsky Antes se va a enfrentar A Marcus Beyer A Marcus Beyer Lo tiró en dos ocasiones Al final pararon El combate También una decisión polémica Por un corte De Marcus Beyer Y fueron a las cartulinas Cuando Danny Green Pues iba a llevar El combate de calle El australiano Ya está en el punto de mira Va a disputar El próximo mes de febrero El combate a Marcus Beyer Y yo creo que es el futuro Campeón del mundo Pero además Un campeón del mundo Consistente Porque es un hombre pegador Y además un hombre Agresivo Lo que echamos en falta A estos boxeadores Ese hueco Y entra muy bien Con las manos Está haciendo mejor combate Según transcurren los asaltos El campeón Que antes Y Robin Red Lo que tiene que salir Es a presionar A meter manos Con contundencia Y sobre todo A no dejar pensar Esbenotke A meterle por lo menos Cuatro o cinco asaltos Meterle en un ladrillo Y liarse ahí A palos Como se suele decir Yo creo que es la manera De vencer a Esbenotke Ahora cuando ya le das Carrete Ahí se ha ido la mano Por debajo Claramente El árbitro no le va a quitar Un punto Menos mal para Robin Red El golpe se ha ido Por debajo De la cinturilla La mujer de Esbenotke Gabi Pues muy preocupada Por dos motivos Por la salud De su marido Y también por donde Le han dado el golpe Ahí lo vemos Ese golpe Bueno Le ha dado Toda la diana Robin Red Y Gabi La mujer de Esbenotke Pues preocupada Seguro Va a seguir El asalto El noveno round Choque de guantes Deportivo Pero Esbenotke Está yendo De menos a más Y en el último tramo De combate Pues se le podría Se podría dar ya La vuelta al combate Desde nuestro punto de vista Los voces Como siguen puntuando Finalizó el noveno round Y bueno Es cierto que Ha habido decisiones Injustas en Alemania Pero es que también Los rivales Aunque puedan ganar Asalto por asalto Es que no No aprovechan Los momentos En los que Esbenotke Está despistado Está Está en bajo Baja forma Está solicitando bebida Robin Red Muchas veces Se ve a los boxeadores Tomar agua Y escupirla Bueno No hay ningún motivo Para que los boxeadores Traguen agua Si tienen sed Algunos boxeadores Se creían que el boxeador No tiene por qué Beber agua O no debe Y no hay ningún motivo Ahí está Gabi Tan preocupada No sabemos ese rostro Desde cuando le han dado el golpe En la zona genital A su marido Una zona apreciada Para él Y por supuesto Para Gabi Comienza el décimo asalto Y Esbenotke Que puede apuntalar Su victoria En estos tres últimos rounds Yo creo que Robin Red Ya tiene que ir a por todas La única manera De vencer a Esbenotke Y además en Alemania Donde Muy bien la derecha Ahora de Robin Red Donde los jueces Afinan Donde los jueces Suelen apuntar Hacia El púgil de casa Ahí mete las manos abajo Esbenotke Y Roger Tilleman Está separando a los dos contendientes Robin Red Que tendría que seguir el ritmo Que inició al principio del combate Está dejando mucho espacio A Esbenotke Ahí le mete bien Ahí le mete bien a la izquierda Robin Red Le vuelve a meter la izquierda Ese noveno asalto anterior Donde los tres jueces Se lo han dado A Esbenotke Ahí le busca con la derecha Y ese cabezazo De Esbenotke Vamos a ver El árbitro no le dice Ni pío Al alemán No le dice absolutamente nada Ahí le busca muy bien Con ese directo de derecha Esbenotke Estamos en el antepenúltimo asalto Buena a la derecha De Robin Red Esbenotke Metiendo golpes abajo Este mejor final de Esbenotke Ya no es mérito suyo Sino también es de mérito De Robin Red Que ahí se traga a la derecha De Esbenotke El árbitro le ha quitado el punto A Robin Red En el sexto asalto Y desde entonces Ya casi ni le llama la atención Parece que bueno Ya con ello Ha visto compensado Los Los ajustes reglamentarios De Robin Red Muy bien Ahora esa contra De Robin Red Esa izquierda Al rostro Desbenotke El boxeador inglés Que Su primera gran victoria Fue ese título mundial Cuando noqueó A A Vincenzo Nardiello En el año 96 Le tiró en el quinto asalto Luego le volvió A A tirar dos veces En el séptimo Logrando un cao Y finalizó El décimo asalto El décimo asalto Donde no se han puesto de acuerdo Los jueces Julio Mancini El italiano Le da el asalto A Svenotke Mientras que Levi Martínez Y Franz Martínez Le dan el asalto A Robin Red Robin Red Su objetivo es, si consigue esa victoria Es unificar con Joe Kalsagi Con el que ya se enfrentó en el año 99 Y perdió por decisión dividida Uno de los jueces incluso dio a Robin Red 116-111, nada menos Un combate que quisiera repetir Robin Red, pero ya como campeón De la asociación y de la IBF Y para ello Tiene que conseguir la victoria Hoy antes Benotke Victoria difícil Ahí lo tiene que Tiene que seguir Buscando a Benotke Que se queja de ese golpe en su espalda Por parte de Robin Red Llega con la izquierda a Benotke Muy bien ahora en esa corta Como ha conectado Robin Red El golpe al rostro de Benotke Bien ahora ese intercambio Ahora si ese es el boxeo de Benotke Metiendo manos saliendo rápido Hay que recordar en ese sexto asalto que se fue a la lona Es Benotke Aunque el árbitro no le contó Y los jueces tampoco consideraron que fue caída Lo vimos muy rápido No hemos tenido ocasión de verlo repetido Y ahora le mete muy bien Le cuela esa derecha Entre la guardia Es Benotke a Robin Red Estamos en el penúltimo asalto Creo que todavía todo por decidir Los jueces parece que van dando la victoria A Benotke El Benotke El Benino presiona Yo recuerdo el último asalto de Bayron Mitchell Antes Benotke Bueno quizás ese es el asalto donde peor lo ha pasado Es Benotke en los últimos tiempos Porque se fue el norteamericano a por él Directamente Se había que iba perdiendo Pero lo que no entendimos nunca Es por qué Bayron Mitchell no hizo ese asalto En algún momento anterior Esperó hasta los últimos tres minutos Para poner en aprietos a Es Benotke Y esa es la técnica que deben utilizar los aspirantes Y es algo que no hacen Vemos a Robin Red ya cansado Pero sin ganas Suelta golpes aislados No le presiona Recordamos que Bayron Mitchell salió a por todas Salió a perseguir desde una esquina a otra a Es Benotke Y así le puso muchos aprietos Que incluso casi hasta le gana por KO Pero Es Benotke se escapó Y venció Creo que con justicia en aquel momento Aunque hubo uno de los jueces Que dio la victoria al norteamericano Cuando finaliza El penúltimo asalto Y es de penúltimo asalto Donde ninguno de los jueces se ha puesto de acuerdo Tampoco Julio Mancini se lo ha dado a Robin Red Mientras que Levi Martínez y Franz Martí Se lo dan a S苑utzki 何�� it sabes Di meleo partilampi Y ya está ondoli Aldol flavored yet y comienza ya el último asalto hemos estado desvelando las puntuaciones de los jueces en este último asalto, bueno pues Robin Hood debería darlo todo yo personalmente veo un combate bastante nivelado ahí vemos bien a Esbenot que conectando la izquierda en el rostro de Robin Hood y esto es la pregunta de siempre, ¿por qué Robin Hood no tiene esta actitud en los últimos asaltos en vez de dedicarlo solo en los tres últimos minutos? ahí le está persiguiendo a Esbenot que se queda enganchado con el alemán ahí le llega Robin Hood al rostro de Esbenot que sigue metiendo a la izquierda Robin Hood para frenar, pero tiene que poner mucha más presión tiene que meter un buen ritmo el boxador británico él es el aspirante, tiene que conseguir la victoria Esbenot que ahora pues a huir seguro que tiene algún chivataje de que va venciendo las puntuaciones y no se va a liar a cambiar golpes con el boxador británico ahí continúa Robin Hood, vaya con ese mazazo que se acaba con la derecha le mete bien ese 1-2 Esbenot que la de Croft, que bueno al principio del combate la tomó con Robin Hood, luego parece que le ha dado vergüenza ya no ha seguido dándole el tostón al boxeador inglés Roger Tilleman los dos boxeadores que se separen, ahí le mete bien la derecha a Robin Red bueno pues ahí no le puede llamar la atención a Esbenot que no se puede interponer porque eso es perjudicar al boxeador que está el que no ha cometido la infracción, favorecer al infractor ahí estaba iniciando un buen ataque Robin Red y se interpuso el árbitro para llamar la atención a Esbenot que no se diera la vuelta bueno pues eso no es, no son formas después de que acabe el ataque pues le puede llamar la atención ya cerca del final, este asalto puede ser favorable para Robin Red ahí, uy, vaya choque de cabezas el combate está a punto de finalizar, finalizó, los dos boxeadores levantan los brazos desde luego pues hay un punto clave que es ese punto que le ha quitado el árbitro yo creo que injustamente al boxeador británico le ha quitado un punto y el combate pues puede ser, yo desde luego pienso que ha sido nulo el combate a mí me sale nulo tampoco puedo decir que ha sido una victoria de Robin Red, Clara, ni mucho menos y por supuesto tampoco la decisión de los jueces la decisión de los jueces la vamos a desvelar Giulio Mancini, el italiano, le ha dado 116-113 a Otke Levi Martínez, 115-112 a Otke y Franz Martí, 116-111 a Otke es decisión unánime y vence el boxeador alemán desde luego el combate pues puede ser nulo a mí me sale personalmente 115-115 el caso es que ahí tenemos a Sve Nozke que va a obtener la victoria una victoria que desde luego no cae muy bien en la esquina del inglés estaban convencidos de que iban a vencer pero es cierto que Robin Red ha tenido una primera parte de combate favorable ese punto es fundamental para que hubiera obtenido la victoria ese punto que le ha quitado el árbitro pero Robin Red le ha faltado continuidad y Sve Nozke ha hecho un buen final de combate yo creo que ha nivelado pero un combate feo un combate nada brillante por parte de ninguno de los dos boxeadores Sve Nozke está en la cuesta abajo mucho tiene que cambiar en su próxima defensa y Robin Red sí, ha salido con ganas pero luego se ha hundido tendría que haber metido mucha más presión tendría que haber trabajado mucho más porque para vencer a Sve Nozke desde luego hay que trabajar muchísimo independientemente de la calidad del alemán está el boxear fuera de casa aquí le miman a Sve Nozke los jueces están teniendo algunas decisiones sorprendentes ya nos extraña que el árbitro suizo Franz Martí le dé 5 puntos de ventaja a Sve Nozke los otros dos jueces le dan 3 le dan 5 puntos de ventaja eso hay que luchar mucho contra esas decisiones y Sve Nozke que va a retener el título por vigésima vez ahí le tenemos con el rostro bien inflamado el ojo derecho prácticamente a punto de cerrar y los dos supervisores de la asociación y de la federación ahí está Montella el supervisor de la IBF Valvisto Ralva el supervisor de la Asociación Mundial de Boxeo y ahora la lectura del resultado 115-113 para 117-112 117-112 en realidad son 116-111 ahí hay un error y son 115-113 del mexicano el mexicano norteamericano Levi Martínez mientras que Giulio Mancini 116-113 en realidad ahí ponía 115-113 el presentador que se ha equivocado en el caso es que la decisión es un anime o Robin Red que se va triste hacia su esquina ha hecho todo lo que ha podido quizás se le debía haber exigido un poco más algo más de presión y ahí esa lluvia de papel dorado y es Benozque al que pues luego le vemos cayendo próximamente como tenga algún rival complicado es Benozque está en la cuesta abajo en la cuesta abajo es Benozque nos han gustado sus últimas defensas lo ha pasado con la cuesta en la cuesta la cuesta es que se va a hacer se va a hacer la cuesta